No sé si ya la están viendo. Listo. Y sí se ve la pantalla. Perfecto. Buenísimo. Entonces, bueno, como bien decías, Amy, pues básicamente la parte de acá es entender al consumidor como justamente como ese centro de la estrategia de negocio. Cómo debemos nosotros ir estructurando muchos de estos caminos. La verdad que dentro de las corporaciones en las que he venido trabajando en algunos momentos de mi vida profesional, pues la verdad tienen diferentes momentos, diferentes frameworks, diferentes elementos que te permiten también conocer a este consumidor. Pero justamente es una es una parte relevante, interesante sobre la que nosotros podemos empezar a trabajar. Aquí voy a hablar un poquito más de. Ok, listo. Voy a hablar un poquito más de mí y sobre lo que considero que es relevante dentro de este dentro de esta estructura en general. Y bueno, tengo 37 años, 17 años de yo dentro de marketing. Compañías, la verdad, he venido trabajando en multinacionales, de donde he sacado un poco más la parte de mi experiencia. Y hoy por hoy estoy como frontline marketing senior manager. Lidero la parte de hidratación para Perú y Ecuador, con lo cual están aguas, isotónicos, jugos que tenemos dentro de estas categorías. Pero bueno, parte de eso es justamente lo que les voy a empezar a contar un poquito más de esta estrategia y cómo podemos tener algo un poco más. La agenda que les propongo en este momento y que quiero topar son tres elementos relevantes. Y el primero es, ¿cuáles son estos elementos para considerar dentro de una visión de marca? Cómo generar esta arquitectura un poco más consistente y cómo plantear un punto de diferenciación versus un producto, ¿no? Entender cuál es mi contexto competitivo y sobre eso empezar a estructurar. El primer punto es justamente setear esa visión de marca. Y un poco de la historia detrás de esto, como les dije, cambia de framework de compañía a compañía. Sin embargo, es importante tener, en este momento es un framework, nosotros lo llamamos la casita, que es justamente nos permite tener elementos de diferenciación en los que nos vamos a enfocar, ¿no? Desde el lado izquierdo está un poco la parte de mercado. Desde el lado derecho es la parte de la gente, que creo que es la parte más relevante y más rica de todo este contexto. Y en el centro está la marca, porque es justamente esta confunción entre mercado y gente lo que hace que realmente podamos nosotros dar una propuesta de valor interesante, relevante. La primera parte es justamente esta parte de mercado. De entender cómo son estos insights de categoría, cuáles son los elementos indispensables para yo entrar a competir dentro de cualquier industria, dentro de cualquier producto. Es muy relevante entender cuáles son esos insights, cuáles son esos triggers que realmente están motivando la compra del consumidor. Y también tener ese elemento competitivo, ¿no? Y toda esta parte, pues creo que es importante permearla porque nos va a permitir tener nuestro P&L, nuestros elementos de profit, que nos van a permitir en qué sectores jugar, empezar a buscar opciones, cuáles son esos white spaces que estamos dejando nosotros, de la categoría que son muy relevantes y que son parte fundamental de la estrategia con la que vamos nosotros a continuar nuestra estructura de marca. La segunda parte es la que quería hacer un poco más de énfasis. Y en esta parte de acá es, ¿cuáles son esos insights? Primero partimos de la parte de un target, un target, si se quiere, un poco más etario, pero también actitudinal. Entonces lo que vamos a estar buscando es esas personas de tal a tal edad, hombres, mujeres, y digamos toda esa definición que per se incluso lo hacemos desde el lado digital, ¿no? Cómo empezamos a llegar a través de ellos, pero finalmente lo que necesitamos buscar son esos insights culturales y humanos que nos van a permitir detonar todo lo que hoy por hoy tenemos dentro de nuestra marca. Y esta parte es la que quiero hacer un poco más de énfasis y sobre la que quiero tardar un poquito más. Si bien tenemos del lado izquierdo muchos personajes que han hablado, Sigmund Freud, Alfred Adler, Paul Halen, en definitiva es lo que nosotros vemos son justamente esos comportamientos que los hacemos visibles y que los manifestamos. Sin embargo, todo esto lleva una parte súper relevante de motivaciones. Cómo esas motivaciones, cómo esos triggers empezamos a ponerlos, a actuar y cómo generamos esas tensiones. Y esas tensiones que son parte importante de lo que hoy por hoy hacemos. Tenemos momentos en el día en que es una cosa del un lado o del otro y que nosotros justamente las buscamos ensartar dentro de nuestro comportamiento humano. Y aquí es básicamente un espacio sobre el que quiero mostrarles un poco más cómo está estructurada nuestra, digamos, nuestro contexto aquí, ¿no? Ahí estoy hablando de... Ufa, perdón. Déjame un medio de un segundo. Pero bueno, esta parte es súper relevante porque estoy hablando un poco más de por dónde nosotros estamos y cuáles son. Voy a poner la parte del pointer para poder hacerme explicar un poco mejor. Tenemos varios elementos. Son en realidad nueve espacios motivacionales. Cada uno de ellos tiene elementos distintivos. Por ejemplo, si es que yo veo hacia esta parte de acá, estoy hablando hacia toda la parte de la familia, hacia la parte del nosotros, del Wii, del compartir, esa parte de belonging, esas raíces que nosotros generamos dentro de cada una de nuestras marcas. Y es importante, por lo menos, así no tengamos un estudio claro o hagamos una profundización relevante, sí entender por dónde yo quiero abordar cada uno de mis productos. Y es, ¿qué es lo que yo quiero generar acá? Por ejemplo, acá en belonging están las marcas que hablan mucho acerca de toda la parte de la familia. Por ejemplo, un Coca-Cola te habla acerca de la familia. Todo es alrededor de la mesa. ¿Cómo vas a empezar a estructurar tu conversación? ¿Cómo es cada uno de estos elementos relevantes que empiezan a tomarse? Y cómo empezamos a construir una magia alrededor de esa tensión. Entonces, del un lado está toda la parte de la familia, de esas raíces. Y del otro lado está como la parte del yo, del yo. ¿Cómo lo voy a estructurar? Y ahí estoy hablando un poco más la parte de la mente, cómo ese attractiveness, cómo esa parte mucho más intrínseca mía empieza a jugar un valor relevante. Entonces, estoy hablando un poco más hacia cómo yo me cuido, cómo cuido mi cuerpo, cómo cuido mi mente, cómo empiezo a fortalecer todos estos elementos. Y es importante entender cada uno de ellos dentro de toda esta estructura. Del lado, por ejemplo, en la parte de arriba, estoy hablando un poco más la parte de indulgencia. Si se quiere, es cuando nos damos un poco más la buena vida. Como vamos a generar un poco de descontrol, si se quiere, en la parte de arriba. Mientras que en la parte de abajo estoy hablando justamente de lo opuesto. Esas marcas que te hablan mucho más del control, ¿no? Que es qué cosas yo tengo que limitarme, qué cosas tengo que hacer para, de pronto, la parte de una vacunación. Por ejemplo, qué cosas tengo que seguir cuidándome. Y dentro de eso, cómo empezamos a jugar, cuáles son esas tensiones, cuál es el momento correcto dentro de cada una de estas marcas empezar a participar, ¿no? Entonces, aquí, digamos, esos son como que los dos ejes principales. Y todas estas motivaciones que van alrededor de eso son justamente parte relevante de hacia dónde nosotros estamos apuntando nuestras estructuras de marca. Es importante entender dónde quiero jugar. No necesariamente dónde estoy, pero dónde yo veo a mi marca que empieza a participar y dónde empieza a ser mucho más relevante. Entonces, este mapa, que es de espacios motivacionales, viene con mucha, mucha trascendencia psicológica. Pero la oportunidad aquí es justamente la invitación a es que cada uno de nosotros, nuestras marcas, podamos entender dónde empezamos a jugar, incluso con extensiones de línea, con servicios. ¿Dónde yo estoy finalmente? ¿Estoy desde la parte un poco más del collective fund, de esa parte un poco más divertida entre amigos, de socialización? ¿O estoy de pronto en la parte un poco más energética? ¿O estoy buscando qué es lo que estoy buscando finalmente con el producto? Cada uno de ellos tiene cosas muy relevantes que pueden tener y cada uno es una oportunidad enorme de negocios para cada una de las cosas que nosotros planteamos entre nuestras marcas. Y esto es importante porque esa arquitectura tiene que ser consistente dentro de cada uno de los pilares. Si bien hablamos del primer pilar, que era la parte del mercado, la otra es la parte de cómo nosotros, como gente, empezamos a tratar a nuestros consumidores como parte relevante justamente dentro de la estrategia. Cómo los entendemos como un todo y no simplemente como una parte aislada a la que nosotros vamos a vender algo. Sino es cómo empezamos a traer todo eso a la vida y a partir de eso empezamos a estructurar una visión de nuestra marca. ¿Qué es lo que yo necesito para realmente poner algo mucho más estable? Entonces, desde cuáles son esos beneficios de nuestro producto, cuáles son esos equities que tienen que estar construidos sobre nuestros valores. Cuáles son esos beneficios que nosotros vamos a traer alrededor de nuestra marca. Cuáles son esos beneficios un poco más funcionales, incluso si es que estamos hablando de productos como tal. Cuáles son esas nuestras creencias importantes sobre las que vamos a empezar a estructurar nuestra marca y sobre la que tiene que ser consistente. Me ha pasado mucho que a veces tenemos una comunicación un año, luego reestructuramos esa comunicación y el siguiente año tenemos algo completamente distinto. Y así vamos evolucionando a través de los años. Y finalmente lo que construimos en el consumidor es una marca que me habla de todo. Me habla de aplicaciones, me habla de jugar fútbol, me habla de que también es buena. No solo para eso, sino que habla también del césped y lo que sea. Y la verdad es que creamos una confusión. Lo importante aquí es cada uno de estos pasos realmente me llegue a mantener una visión en el largo plazo. Por eso incluso cuando nosotros planteamos estrategias, lo que queremos es básicamente tener una uniformidad, que nosotros sigamos hablando en el consumidor. Incluso así la marca tenga menores ratios de comunicación, sin poderlo mantener una comunicación estable durante todo el tiempo y que no sean esas marcas erráticas que te hablan de todo y a la vez no queden nada. Entonces esto es súper importante porque esto es algo que va a ir dentro del ADN. Es algo que no debería cambiar o evolucionar permanentemente, sino que deberíamos nosotros plasmarlo a través de cada una de las cosas que nosotros tenemos dentro del mercado, de estos elementos de convicción de nuestra marca y sobre los que estamos planteando una visión, una ambición de nuestra marca. Desde el lado izquierdo está un poco más esta parte de los arquetipos. Estos arquetipos que vamos a estar diciendo, y es unas metáforas finalmente, nos estamos hablando, son 12 los arquetipos principales sobre los que se estructura un poco más una relación un poco más humana. Nuevamente vuelvo a hablar de la parte de humanidad, de la gente, llevarla a la comunicación. Y esto es justamente, por ejemplo, si es que tenemos un arquetipo, el Joker, por ejemplo, es alguien que me trata de hacer reír, es alguien que está buscando justamente hacerme reír y es parte de su propuesta. Hay otro arquetipos que está hablando, es justamente el que te cuida, el cuidador. Y esa parte son estas marcas que finalmente están buscando también que nosotros las veamos como mucho más maternales, que nos permiten tener ese cuidado completo. Entonces, por ejemplo, si es que estoy hablando de ese arquetipo del cuidador, de esa persona que te permite cuidar, justamente es, por ejemplo, un Volvo, que tiene la parte de seguridad mucho más elevada y es parte de sus propuestas de valor interesantes, ¿no? Y es sobre lo que empezamos a estructurar cosas mucho más interesantes de cómo transmitir, incluso a través de nuestra comunicación, cómo empezamos a transmitir esa viabilidad de nuestra marca y cuáles son esos valores finalmente que nosotros tenemos. Y en la parte derecha que es justamente esos sistemas visuales de comunicación que tienen que ser consistentes durante todo el tiempo para que realmente sean elementos diferenciadores para nuestra marca y sobre los que vamos a empezar a estructurar nuestro conocimiento y nuestra llegada hacia el mercado. Pero finalmente, es un pequeño porcentaje de marcas que realmente lo hace bien. Y esto es uno de los puntos que creo que es súper relevante. Nuevamente, la parte de consistencia es una de las claves que necesitamos mantener a través de cada uno de nuestros presupuestos, de nuestras marcas, de nuestras promociones. Y es necesario que eso se vea reflejado dentro de cada uno de estos. Al referirme a esta parte de cómo nosotros haríamos como para estructurar algo mucho más fortalecido a través de la marca, es justamente buscar cuáles son estos elementos. Y les voy a proponer también una matriz sobre la que les voy a empezar a conversar un poquito más a detalle y sobre la que quisiera igual justamente dejarles como un elemento de diferenciación para que ustedes lo piensan y puedan reestructurar o entender por dónde empezar a estructurar cada una de sus estrategias de comunicación. Y esto es justamente este tercer punto. ¿Cómo plantear un punto realmente de diferenciación? ¿Cuál es mi edge? Nosotros hablamos de edge porque nos imaginamos justamente cuáles son esos puntos de diferenciaciones. Tienen que ser atributos muy relevantes, muy únicos y que dan una marca, una ventaja súper competitiva. En un escenario, cuando yo estoy ampliando el abanico, justamente estoy entendiendo que yo tengo un producto dentro de esta matriz que nos va a permitir tener ciertos elementos de diferenciación. Entonces, en la primera parte, justamente está puesto dentro del eje vertical la parte de relevancia y en el otro eje la parte de una marca única. Entonces, lo uno es relevante para el consumidor, lo otro es único para la marca. Y es dentro de estos cuadrantes que es justamente que nosotros planteamos como parte de nuestra estructura de negocio. ¿Cómo empezamos nosotros a estructurar todas nuestras llegadas al mercado? ¿Cómo empezamos a cambiar incluso parte de nuestros productos? ¿Cómo dejamos que cada uno de ellos empiece a tener un rol distintivo? Y empezamos a jugar también con estos elementos. Por ejemplo, si es que yo estoy hablando de que es una parte relevante para el consumidor, pero no es único en la marca, pues la verdad es una asociación débil con la marca, pero es relevante para la categoría. Estoy hablando finalmente de un imitador. Casi todos vamos a tener, vamos a estar imitando a alguien más, vamos a estar buscando esta persona, esta marca, este producto, este servicio, que es finalmente un imitador de lo que está haciendo el líder. Y eso es nada de malo. Sin embargo, donde está la extracción de valor no es necesariamente ahí, porque tenemos una oportunidad inmensa de gente que está hablando de lo mismo. La segunda parte, que está en este segundo cuadrante, donde tenemos una asociación de marca irrelevante para la categoría, y es básicamente el precio de entrada. Es cuando yo soy un commodity, y pues no es ni único ni es tan relevante para el consumidor. O sea, es un commodity que realmente está ahí, pero que nosotros vamos a empezar a verlo dentro del mercado. Y es importante también entender, en la primera parte hay mucho más valor, en la segunda parte hay menos valor. Entonces necesitamos entender hacia dónde queremos nosotros apuntar, si es que es hacia la parte de valor, si es que es hacia la parte del volumen, o lo que queremos es buscar otros elementos mucho más interesantes. Por ejemplo, esta asociación que tiene mucho más fuerza dentro de la marca, pero no necesariamente con el consumidor. Digamos, son cerecitas del pastel que tenemos ahí, pero que no necesariamente son tan relevantes. O sea, sí puede ser para algo del consumidor, puede ser o no tan relevante, pero son productos que están ahí. Finalmente es algo que nos hace distintivos a nosotros, pero no necesariamente es algo tan relevante para el consumidor. Y finalmente es esta parte de un brand edge, que es lo que buscamos. Una asociación fuerte con una marca y muy relevante para el consumidor, que es finalmente en el cuadrante que quisiéramos tener a todas nuestras marcas. No necesariamente sucede así, pero justamente es buscar y tratar de hacer estos ejercicios. Estar conscientes de dónde yo estoy participando, por qué puedo cobrar más, donde estos puntos de elasticidad son mucho mayores y podemos tener incluso y cobrar un poco más de precio ahí. Para ejemplificarlo, pues la verdad tenemos acá, tenemos un imitador que es básicamente las navajas de afeitar que están para el consumidor. Y la verdad, esto lo tenemos desde Chic hasta diferentes competidores, los que nosotros queramos incluir ahí. En la segunda parte está justamente esta parte de commodity. Pues la verdad, con que tenga esas hojas de afeitar y son descartables, es parte de la industria y es parte de lo que tenemos ahí. Este feature, que es el que les hablaba, pues es algo diferenciador, sí. Es un afeitador eléctrico, está bueno. Sin embargo, a lo mejor como consumidor, no necesariamente estoy buscando esta parte de acá. Y aquí es donde existe este Brand Edge y es justamente buscar el mejor de los mundos para decir, ok, este tiene un Brand Edge, es Gillette Fusion, te permite que no te cortes porque las navajas son de tal y tal magnitud, tiene aloe vera en la franquita de arriba. Entonces, cumple con todos los propósitos y finalmente te permite tener un diseño interesante. Entonces, viene por ese punto de vista. Y esto es simplemente un ejemplo que ahorita lo he traído a colación, pero que es parte de las cosas que nosotros vemos relevantes dentro de una marca. Me dejan ver si es que está con audio. Amy me avisa si es que se escucha. Correcto. Gracias. Gracias. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for a dollar a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, a dollar. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades and aloe vera lubricating strip and a pivot head. It's so gentle, a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand-name razors? $19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a backscratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had one blade and polio. Looking good, pop-up! Stop paying for shave tech you don't need and stop forgetting to buy your blades every month. Alejandra and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors. We're also making new jobs. Alejandra, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. I want you to get to a drive like a gay so when I'm coming to see you, see you, see you, see you. See you. See you. What we have been doing now? what's the matter is, what's the name of this video is basically located in the part of the left, and it's because this evolution of the consumer really is super constant, if we see the earlier, what basically was a scenario that changed, Y ahorita, digamos, estamos como que en estas épocas en las que puede cambiar todo, generalmente con COVID más todavía. Pero en ese momento, yo ahorita estoy hablando justamente de cuáles fueron estas cosas relevantes que se ven dentro de esto. La primera es nuevamente, aquí tenemos la parte de las navajas, la parte del commodity, que es lo que ya veíamos antes. Tenemos en la parte de este feature, que es de pronto esas navajas e incluso esa navaja eléctrica que también puede estar dentro de esta parte. Mientras que el brand edge se fue hacia cosas que son también relevantes y que fueron también parte importante y que reestructuraron un poco más ese landscape competitivo. Entonces era básicamente tener un David versus un Goliath y era por un dólar tenías entrabas a este club que te enviaban tus máquinas de afeitar, pero finalmente era justamente buscar esta consistencia premium durante todo el año. Entonces tú te suscribías y te llegaba cada mes, te llegaba tus navajas que estabas buscando para afeitar. Entonces era yo pago un mes, un dólar y así durante todo el año versus los 20 dólares que incluso pudiera costar los diferentes elementos. Aquí está, por ejemplo, ¿qué es lo que tenían? Pues básicamente era buscar esos principios que eran de estos imitadores, de estos commodities, que sean con aloe vera, que la navaja sea buena, que no se dañe, pero finalmente es buscar estos elementos que sean súper diferenciadores. Lo que te decía acá es no necesitas tener toda la tecnología de Gillette, pues con una navaja te basta. La otra es no necesitas pagar a Roger Federer para poder decir que tienes la mejor navaja y eso te permitía tener también ese ahorro de costos. Aquí había una parte también de hasta los niños pueden usarlo, está directamente enviado a ti y aparte estamos creando empleos y estamos pensando en cómo hacer eso, eso posible, cómo vamos a hacer cada una de estas cosas. Finalmente esto se dio en el 2015, perdieron una parte importantísima del negocio dentro de Gillette en los Estados Unidos y es una de las cosas como que te vuelven a resetear y es porque encontraste justamente estos elementos de diferenciación, estos elementos que el consumidor finalmente está buscando. Como esto tú lo haces mucho más recurrente y tienes finalmente una suscripción por la que están pagando y sabes que te va a venir un flujo de dinero efectivo para todo tu P&L, ¿no? Entonces creo que es importante también sacar nuevamente este ejemplo, era justamente muy ilustrativo, pero es entender esa definición del consumidor, definir este escenario competitivo en el que uno está, entender cuáles son esos atributos relevantes para el consumidor, nuevamente ponerlo como parte importante de la estrategia. Nosotros nos debemos al consumidor y lo más importante es justamente entender qué cosas son relevantes para él, cuál es nuestra propuesta de valor respecto para lo que es relevante para él. Entenderlo, buscar estos elementos que son únicos de nuestra marca y cómo empezamos a mapear ese Brand Edge a través de este framework que les propongo, pero mucho más es entender hacia dónde nosotros queremos apuntar. Entendernos, buscar esas inquietudes dentro de lo que nosotros estamos poniendo como una propuesta y buscar también por dónde nosotros continuar, ¿no? Entender cuáles son esos aprendizajes que nosotros queremos tener y sobre los que vamos a empezar a estructurar. Entonces aquí solo cuáles aprendizajes vamos, cuál es nuestra hipótesis, cuáles crees que son los hechos de tu marca. Y para eso nuevamente revisemos esa construcción de nuestra casita en búsqueda de inspiración. Si es que yo digo que soy, no sé, que soy la marca mucho más sustentable, pues a lo mejor ese es mi hecho. Lo que necesito es entender y explorar cuáles son esas vías que me van a permitir ser fiel a mi ADN y también dar una propuesta de valor interesante. Entonces creo que necesitamos justamente entenderlas, profundizarlas y ver dentro de ese mapa de consumidor que les mostraba al inicio cómo nosotros nos empezamos a mover, sobre cuáles empezamos a trabajar mucho más fuerte, sobre cuáles creemos que tenemos un potencial más fuerte de negocio y sobre eso empezar a entender que esta estrategia que hemos planeado nosotros, cómo va a ser ese crecimiento sostenido. No es una parte de investigación, digamos, es una parte súper integral, es esa parte de que sea parte integral del negocio. Y eso es una de las cosas súper importantes porque es dejar de verlo solo como un elemento. No es que voy a hacer solo marketing digital, ¿por qué no? O sea, la verdad, lo que yo estoy buscando es tener una comunicación efectiva de mi propuesta de valor. La parte digital es un elemento de mi plan de comunicación. Pero finalmente lo que yo estoy estructurando es tener una estrategia de negocio mucho más a largo plazo. Entender si es que yo quiero que mi negocio dure, necesito entender cuáles son esas fibras sensibles que el consumidor necesita aportar, donde yo necesito tocar para realmente poderlo integrar dentro de toda esta estrategia mucho más macro. Pero bueno, esos son dos mensajes que quería dejarles, quería dejar un poco de espacio también para poder ver si es que tenemos preguntas, inquietudes y sobre eso empezar a conversar un poquito más a detalle. Muchísimas gracias, señor Carlos. Bueno, vamos a recordarles a todos los participantes que pueden escribirnos sus consultas, sus dudas sobre el tema que se ha tocado el día de hoy. Por favor, por el chat para poder absorber sus inquietudes. Y mientras esperamos tal vez que puedan escribirnos por el chat, me gustaría también recordarles a nuestros asociados que por favor puedan llenar el link que estamos compartiendo. Que es el link para que ustedes puedan registrar su asistencia y de esta manera enviarles el certificado de participación, el material que se está presentando el día de hoy también. Y este, bueno, puedan también participar en los diversos eventos que estamos realizando. ¿Correcto? Entonces. Perfecto. Buenísimo. Pues no sé si es que hay alguna inquietud, alguna pregunta. Sí. Nos consultan en este caso, a ver, ¿cuáles serían los pasos para implementar una estrategia de marca en una PIM? Creo que los mismos. En realidad, ahorita esto no es hablar necesariamente de empresas grandes o PIMs. En realidad son los mismos pasos. O sea, es para qué tú, cómo llegas a tu consumidor finalmente. O sea, cómo pones el centro que sea toda la estrategia alrededor del consumidor. Y es la parte mucho más relevante. Creo que es un cambio de mentalidad sobre el que nosotros empezamos a cambiar y a estructurar. No sé, ahorita voy a hablar de cualquier cosa. A lo mejor son las mascarillas. ¿Cómo hacemos que todo el mundo vende mascarillas en este momento? ¿Cómo hacemos que sean diferentes? ¿Cómo hacemos que realmente empecemos a construir y a tener una marca diferenciadora? Pero va mucho más allá. O sea, es desde entender cuál es mi producto, cuáles son esas fibras que yo puedo tocar dentro de mi consumidor. Cuáles son esos espacios motivacionales, nuevamente, de los que yo voy a estar apalancado. Si es que estoy hablando un poco más de mí, si es que estoy hablando un poco más de mi familia, si es que estoy hablando. ¿Cuáles son esos productos que realmente nosotros empezamos y podemos estructurar toda una conversación alrededor de eso? ¿Cuáles son esos triggers que finalmente empezamos a tener como parte relevante dentro de nuestra estrategia? O sea, va mucho más por ese lado. Perfecto. También nos consultan respecto a escoger los canales de llegar a nuestro consumidor. En este caso, ¿la estrategia es similar para un B2B o un B2C? Sí, definitivamente. Lo que te cambia ahí finalmente es que tú estás buscando, en el uno estás buscando llegar directamente al consumidor y en el otro estás buscando el consumidor. La persona que te compra también tiene este relacionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que finalmente tú les estás ofreciendo? Si es que es materias primas, si es que es, no sé, vas a vender resina a otra empresa que hace botellas, por ejemplo. ¿Cómo empiezas a cambiar? Por ejemplo, el consumidor finalmente está buscando tener algo mucho más sustentable. Voy a partir de esa parte de ahí, de esa premisa. Como humanidad nos estamos enfocando en esa parte de una resina más sustentable porque queremos que no haya tanto desecho hacia las playas o lo que sea. Entonces, esas empresas, justamente es un B2B, necesitamos que se empiecen a desarrollar esas resinas. ¿Cómo empezamos nosotros a adelantarnos a estas tendencias ya un poco más futuristas de hacia dónde van nuestros productos? ¿Y cómo nosotros empezamos a generar esas soluciones adecuadas para este manejo? Entonces, es cómo mi producto solventa pensando en el consumidor, pero teniendo un intermediario de por medio, ¿no? Finalmente, la estrategia siempre va a ser el consumidor. Yo lo que quiero es que el consumidor vea ese diferencial. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de esto, que es parte importante dentro de la estructura de una negociación B2B. Perfecto. Muchísimas gracias. También nos consultan, ¿cómo se puede empezar si se quiere cambiar la identidad de marca y el segmento? Nuevamente, yo creo que es parte de entender el negocio, que supongo que ya lo tienen identificado, y es hacia dónde yo me quiero mover. O sea, si es que es un cambio de target, no sé, ¿sabes qué? Me voy a cambiar. Antes era, mi marca estaba pensada para gente que es 55 años en adelante, y quiero rejuvenecer a esa marca, por ejemplo, que es parte de las cosas que hoy están. ¿Cómo hacemos, cómo reidentificamos esas raíces que pueda tener nuestra marca? Y sobre esas empezamos a estructurar una conversación con el consumidor. Entonces, por ejemplo, ¿saben qué? El mío está hablando, mi marca está hablando desde la parte de tradiciones. Ok, esas tradiciones para mi abuelita son una cosa, para mi mamá son otra, para mi hijo son otra, para mí son otra. Entonces, entender cada uno de esos, cuáles son los, digamos, esos triggers, esos motivadores que nos van a permitir jugar y entender hacia dónde voy con toda la marca. Entonces, ¿sabes qué? Las tradiciones hoy por hoy se ven así. Este es el ente bajo el que yo voy a entender. Y es justamente nosotros tenemos que identificar ese target, definir cuáles son esas estrategias de llegada y sobre eso empezar a evolucionar, ¿no? Entonces, a lo mejor la socialización de mi mamá era con sus amigas en el té. Hoy por hoy a lo mejor es justamente lo que estamos haciendo ahora. Es como una comunicación un poco más virtual. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a incluir al consumidor a sus necesidades actuales dentro de cada una de las decisiones que nosotros tomamos? Y cómo esto lo hacemos parte de nuestra marca. Entonces, si es que queremos rejuvenecerlo, a lo mejor hacemos unas letras un poco más juguetonas de nuestra marca. Utilizamos diferentes colores que nos permitan tener eso sin perder las raíces que nosotros tenemos de ese reposicionamiento. Pero, ¿cómo empezamos a jugar cuando empezamos a profundizar mucho más y entender dentro de ese espectro cómo vamos a tener dentro de todos esos vectores de comunicación? Tener una respuesta mucho más sólida. Muchísimas gracias. La consulta también, bueno, yo no conozco mucho de marketing, pero he creado mi programa con entregas por delivery. ¿Me recomienda que aprenda de marketing o que tal vez contrate a un consultor para que me pueda ayudar con esos temas? Perdóname, refraseo la pregunta. Trabaja en una empresa de deliveries. Claro, es un restaurante que, bueno, hace la entrega por delivery, pero consulta tal vez si, ¿qué le puede recomendar a usted? Que pueda la misma persona aprender marketing o tal vez contratar a un consultor para que pueda ayudarlo en esos temas. Yo creo que lo importante es primero tener como un sentido de lo que uno quiere. Si es que tú es, por ejemplo, un restaurante que hace deliveries, finalmente, ¿qué es lo que quieres posicionar? ¿El restaurante o el delivery? ¿Dónde tú te vas a profundizar? ¿Qué es? ¿Cuál va a ser tu diferenciador? Entonces, si el delivery es este, ¿cuál va a ser la diferencia entre un Rappi, entre un, ya, las diferentes plataformas? ¿Cuál es esa diferenciación que vamos a generar nosotros dentro de cada una de estas marcas? Entendiendo eso, yo creo que tienes ya avanzado mucho más de esa problemática. Lo importante es ponerse de acuerdo en esa problemática. Entender qué es lo que me funciona y qué es lo que no me está funcionando tanto. Y a partir de eso, empezar a tener un conocimiento un poco más estructurado. Sí te diría que aproveches un poco más toda esta estructura que justo mencionaba Emilio al inicio, que te pueden guiar mucho más dentro de una construcción de marca mucho más sostenida, un poco más sólida. E incluso cómo abarcar los puntos de contacto, ¿no? En Coca-Cola nosotros tenemos toda la parte de OSP, que es toda la parte que es ON, que es lo nuestro. Cuáles son las partes pagadas, cuáles son las partes que ya son dentro de nuestros canales. Y cómo va cada una de las comunicaciones alrededor del punto del consumidor. Cómo nosotros vamos acompañando al consumidor a lo largo del día. Y cómo esto empieza a jugar y cómo nosotros estamos presentes dentro de su vida. Digamos, es nuestro modelo de buscar un poco más de puntos de contacto. Pero definitivamente te diría, busca un poco más de asesoría o léelo o búscalo un poco más. Porque creo que te va a dar inspiración principalmente. Para mí la parte de marketing es un poco más de sentido común orientado a la parte del negocio. Y eso creo que es importante porque solo tú vas a decir con agudeza qué es lo que quieres y qué es oportunidades que tú estás viendo versus tu competencia, que es bastante amplia. Si es que hablamos de restaurantes y todo lo que tenemos dentro del mercado. Muchísimas gracias. Nos consultan también una campaña transmedia. Una campaña transmedia. ¿Qué canales de distribución digital recomendaría para un producto nicho? Depende qué tanto tú quieras. No sé si son solo digitales, ¿no? O sea, finalmente es, si es que es un producto muy de nicho, entendería dónde está yendo mi consumidor. Si es que es digital, sí, check. Buscamos cómo llegarle a través de eso. Pero a lo mejor también, si es que es muy de nicho, no sé. A lo mejor estar en los clubes, estar también que sean recomendaciones alrededor de eso. Entonces, hay que entender mucho cuál es, dónde se maneja la empresa y cuáles van a ser estos elementos que te van a permitir comunicarte de una manera mucho más relevante. Si es que es gente que tiene una mayor edad, si es que es gente que tiene una menor edad. Cómo tú les planteas una propuesta alrededor de lo que ellos ya hacen, ¿no? La idea no es que sea invasivo, sino que lo que ya hacen, tú estés presente. Entonces, esa es la parte como que es súper relevante. Pensar como un consumidor. O sea, si es que yo quiero, ¿cómo voy a abordar cada una de las cosas en las que estoy? Si es que veo, no sé, televisión local, hoy por hoy es muy común toda la parte multipantalla. Veo televisión, estoy en el celular y a la vez en la computadora. Entonces, ¿cómo yo voy a interactuar entre cada una de ellas? Entonces, a lo mejor en la televisión, pues me dicen, no sé, en esto es guerra, es esto. Yo estoy dentro de la parte digital, te estoy diciendo, ¿sabes qué? Da clic acá para que te lleve a tal lado. Pero no es verlo solo en función de una cosa, sino es cómo entender ese journey del consumidor y cómo nosotros empezamos a tener una llamada dentro de eso. Muchísimas gracias. Nos consultan también, en este caso, herramientas, ¿sabes que usted nos pueda recomendar para encontrar un insight? Un insight, sobre todo la parte de la observación. Te diría que buscar esos insights, primero plantearse en dónde estás, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres como tu marca? ¿Cuál es el problema que tú quieres resolver? Y a partir de eso, empezar observación. A veces es mucha observación. Entender al consumidor qué es lo que tú haces y que te hace disparar esos antojos, esas cosas que son relevantes. Entonces, por ejemplo, ¿saben qué? Yo tengo, como estoy tanto tiempo en la casa, por el home office y toda la cuestión, a lo mejor estoy teniendo una mezcla de snacking con bebidas y cosas por el estilo. Son cosas que son muy básicas, pero que son parte de la estrategia total. Cómo empiezas a jugar con cada una de ellas y cómo cada paso que tú das sea pensado alrededor de esos rituales. De esos rituales de desconexión, por ejemplo, que ahora son muy necesarios. Y cada vez la gente se está dando más cuenta que, pues, estar en la casa, pues, ya no es tan, tan, tan divertido. Entonces, necesitas también estos espacios. Mucha gente lo que hacía en el desplazamiento de su oficina a la casa, eran justamente estos espacios de desconexión que a veces son súper necesarios para uno solo. Entonces, si es que yo vendo té, pues, a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Estos espacios de desconexión que son justamente parte de lo que tú necesitas, parte de lo que tú haces, son ese ritual que es solo para ti. Y es buscar cómo empiezas a jugar cada uno de estos rituales que se empiezan a generar. Cómo empiezas tú a, a través de tu producto, a hacerlo mucho más relevante y presente dentro de la vida cotidiana. Perfecto. También nos consultan, ¿qué KPIs recomendaría a las MIPES que recién inician en el mundo digital? Perdóname, ¿qué? ¿Qué KPIs? ¿Qué KPIs? A ver, yo te diría, el primer KPIs que deberías tener es entender a tu consumidor y a través de ese entendimiento, cómo tú estás buscando. Facebook tiene sus herramientas que te van a permitir entender a tu consumidor. Quién es, finalmente, tú haces una página en Facebook y lo que tú vas a tener son justamente esa retroalimentación. ¿Quién es esa comunidad que está interesada dentro de mi producto? Entonces, ¿sabes qué? Los que más interactuaron contigo fueron la gente de 12 a 18 años. Ok. ¿Cuáles son esos contenidos que les interesan? ¿Cómo empiezas a buscar tú esas cosas relevantes para hacer una perfilación de tu consumidor? Finalmente, no es costoso porque todo eso ya te arroja dentro de las herramientas de Facebook. Pero es súper relevante entender a tu comunidad. Si es que tú vas a estar únicamente enfocado en digital, porque así arrancan muchas pymes, ¿no? Finalmente es vender de boca en boca, entender cómo nosotros empezamos a tener una pisada también dentro del mercado. Es entender a esa comunidad. O sea, ¿cuáles son las que empiezan a interactuar? ¿Quiénes están buscando cosas similares a las tuyas? Y entender, o sea, tener esa curiosidad de estar buscando y tener esos benchmarks que van a venir incluso por default de todo lo que nosotros ya tenemos dentro de todo este universo digital, ¿no? Entonces, lo que te diría como primer paso, métete mucho dentro de la parte del consumidor. Entiende cuáles son esas cosas que realmente mueven tu facturación finalmente, pero que mueven a ese consumidor a que llegue a tener una compra realmente interesante, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente va por ese lado. ¿Cuáles otras son las métricas? Evidentemente, el volumen, lo que te ingresa y lo que gastas, ¿no? Entonces, que es parte de ese pianeta. Pero de consumidor, te diría, busca mucho más esa parte de interiorización del consumidor y a través de la cual vas a empezar a generar un poco más de interacciones. Perfecto, señor Carlos. Vamos a dar pase a la última consulta, a la última pregunta. En este caso es, con la gran experiencia que usted tiene, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Tal vez algunos tips que pueda tener usted para una marca que recién está empezando y, bueno, en el rubro de retail. Te diría, hay que ser consistentes y definir muy claramente cuál es tu ADN, cuál es ese elemento diferenciador. Voy mucho a esa parte de diferenciación porque, la verdad, hay desde las ferreterías que te venden pan y, pues, la verdad, hay una distorsión del consumidor y no se entiende qué es. Entonces, lo primero es ser muy consistentes en lo que tú quieres decir, en lo que tú quieres dar y sobre lo que tú quieres construir tu marca. Y esa construcción tiene que ser acros cada una de las cosas que tú hagas, desde las fundas. Si es que estás vendiendo cosas reciclables, si es que estás vendiendo diferentes elementos. ¿Cuál es esa mística del producto, de esa cadena de retail que tú estás haciendo? ¿Cuál es esa mística del producto? Incluso hay cosas que pueden parecer súper, súper básicas, pero, por ejemplo, la parte un poco más organoléptica. Buscar incluso fragancias que vayan muy relacionadas con eso. Está comprobado que igual la parte de las fragancias te recuerda mucho lugares, personas y cosas por el estilo. Pero incluso todo eso va muy relacionado. Estoy seguro que debes haber entrado en un determinado lugar. Si es que es, por ejemplo, de café, Star Bowls o una cadena similar que tengamos dentro de nuestros países. Pero tiene justamente esos elementos diferenciadores que te permiten jugar con cada una de las cosas que tú tienes. En mi caso, bebidas, por ejemplo, Fanta es la que tiene mayor cantidad de color, de sabor. Cuando tú abres, huele a naranja. Tienes elementos muy diferenciadores que te permiten tener esa parte intrínseca del producto ahí. Para una cadena de retail, por ejemplo, es súper relevante. Si es que vas a vender retail, digamos, de comidas. Vas a tener la luz que tú tienes dentro de las neveras, dentro de las flechas. Tienen que ser de determinado color para que puedan relucir mucho más fresca. Por ejemplo, la carne o las frutas. Rociarles un poco de agua para que se vean mucho más apetitosas. Son elementos que son interesantes, relevantes y que te apelan mucho hacia toda esa estructura más organoléptica. Entender desde diferentes ámbitos al consumidor y cómo generar esta empatía con el producto que tú estás vendiendo. Si es que es un poco más hacia la parte de ropa, que se vea ordenado porque dentro de todo esto necesitas entender cómo está esa diferenciación. Cuáles son los momentos de compra, cómo ubicas los checkouts, qué es lo último que tú tienes para generar esa interacción con el consumidor. Cómo generas esa última impulsividad. Si ya se compró, no sé, la ropa, pues pones los cinturones justamente al lado de la caja. Y son cosas que van a generar una interacción mucho mayor. Y es incluso desde el desarrollo de la góndola, desde las vitrinas. Entonces, ¿cómo empiezas tú también a jugar y a entender al consumidor qué es lo que quiere ver? ¿Cómo viene él justamente? ¿Cuál es ese sentido de llegado del consumidor? Si lo que quiere es salir rápido, si es que quiere quedarse más tiempo. Y sobre eso empezar a estructurar mucho más todo tu journey del consumidor a través de tu tiempo. Perfecto, señor Carlos. Muchísimas gracias por su participación. Entonces, bueno, vamos a dar pase también al señor Emilio. Me parece que tiene tal vez algunas palabritas para decir. Y agradecerle también la participación en el evento del día de hoy. Ha sido muy interesante. Yo sé que es bastante beneficioso también para todos nuestros asociados. Señor Emilio, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, muchas gracias, Amy. Bueno, básicamente, Carlitos, agradecerte por la participación. Excelente ponencia. He estado tomando nota de mucho. Así que te voy a hacer preguntas. Y de repente te comprometo también públicamente, Carlitos, a que vuelvas a regresar. Aquí a la escuela de marketing a quitarnos otra charlita más. ¿Se puede dar o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Más que bienvenido. Excelente. Entonces, señores, ¿qué les parece a todos? Si como agradecimiento también prendemos nuestras cámaras para vernos y nos tomamos, inmortalizamos el momento, ¿no? Nos tomamos una fotito y nos vamos todos luego para Lenting a viralizarnos en esta red profesional. No importa si están con pijamas, si están con Bibi, no importa. Al fin y al cabo es que estén, que es lo importante. Es parte del home office. Es parte del home office. Prácticamente nosotros nos están permitiendo ingresar a sus casas. Así que siéntanse cómodos. Salgan con sus pantuflas, no hay ningún problema. Ok. Entonces, bueno, a ver algunos más que se animan. Y lo vamos a publicar también en una nota de prensa de la revista La Cámara, ¿no? Este evento. Y los invito a que nos sigan acompañando en los siguientes eventos. Ustedes que son nuestros asociados. Para seguir sacando provecho al máximo de los conocimientos de todos estos profesionales que vienen muy preparados y nos cuentan sus experiencias y vamos aprendiendo de ellos. ¿No? Ok. Entonces, bueno, vamos con la primera fotito. A ver, manito arriba. Sonreímos. Y ahí viene a la voz de tres la foto. Una. A ver, a ver, a ver. Dos. Va. Va una. A ver, vamos por otra pantalla. Un momentito, por favor. Acá nos acomodamos rápidamente. Acá vamos para la otra pantalla. Vamos. Una. Dos. Va. Queda. Listo, señores. Entonces, por mi parte, era básicamente eso. Agradecerles. Agradecerles a este carrito Sanombre de la Escuela de Marketing de la Cámara. ¿No? Y seguimos en contacto, ¿no? Seguimos haciendo networking también. Muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por dejarme también generar un espacio con ustedes y este vínculo. Un abrazo grande. Cuídense. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, a todos nuestros asociados, recordarles que ahora, siendo las cinco en punto de la tarde, vamos a dar pase a nuestra presentación. Vamos a poder presentarles algunos de sus beneficios que tienen en su membresía. ¿Correcto? A ver, permítame, por favor. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Recordarles, por favor, que para el envío de las diapositivas y también de su certificado de participación es necesario y muy importante que puedan llenar su DNI en el enlace que les estamos compartiendo, ¿sí? De esta manera vamos a poder enviarles toda la información al correo.